Damas y caballeros, se presenta la verdadera amenaza. Énfasis de Dominica en el Padel Vive. El papá de tu papá. ¿Entendiste? El papá de tu papá. A los que les gusta prender que prendan los feelings que bajamos duro de mata como Bruce Willis. Llamen a Vanessa, Yamile y a Lili que bajen el mini pa' perrear bien chile. Soy el gallo de los pollitos y el león de los cachorros. Soy el que me tira del movimiento, yo lo borro. Con hipocresía y la mentira yo no corro. Ustedes en todos los coros siempre están de aguantagorro. Soy un infiltrado, tu carita te delata. Vila al enemigo que el que se tire la maca. Guarda en la culata, puchirilo, placa, placa. Rumba al matadero, ¿cómo va que echa caca? Para el que no sabe nada, tenemos 10 camillas. Esto está muy hondo, mejor quédense en la orilla. Y adelantado que ustedes les llevamos millas. Ninguno tiene torque pa' pararme de la silla. Si tú estás del kilo, entonces yo estoy de caleta. Corre a los mejores que yo, lo espero en la meta. No tengo rival aunque se meta quien se meta. Pa' frontearme tienen que tren en otro planeta. Vengan uno a uno aquí que lo estamos esperando. Se acaban los chances, llegamos a implantar los rangos. No hemos comenzado bien y ya se están cagando. Lo que era lo duro antes, ahora están más malos. A los que le gusta prender, que prendan los feeling, que bajen en MINI pa' perrear bien chilin. Ha es un trabajo para ustedes. Unos cojan el izquierdo y otros el derecho. Pa' que me caigan los testículos. ¿Cuál es el que me fronteará con vehículos? Porque lo que tiene gracias a mí ustedes son mis discípulos Estoy que me tira fácil yo lo desarticulo Su miseria tiene doce temporadas y cien capítulos Ustedes todos son mi lacayo Trae a la amiga tuya y te la guayo Tú y tu coro todos son unos pariguayos Donde apunto yo no fallo Ese odio te tiene jalando rayos Ni cotoria ni avestrucia Ahora traje guacamayo de lo exótico Todas las aves vuelen pa' su nido Da pena a los niñitos Estos están tan ingreídos que atrevidos Mírame jajaja que divertido es Pensé a guerrear conmigo eso no tiene ni sentido Pensé a guerrear conmigo Eso no tiene ni sentido Despierten de sus sueños muchachones Que aquí hay demasiado nivel Demasiada altura pa' ustedes Dile a los enemigos que se tiren Que lo estamos esperando en la bajadita No andamos en people O sea En gente En nuestro idioma En never Es decir En nadie Tú me entiendes Tú me entiendes Ventano Dile a estos productores de mentiras Que nosotros bajamos de la NASA Dile a estos productores de mentiras ersten Pin altijd conductivity Fin de El partido Pen